hola amigos qué tal bueno terminó la primera jornada de la champions martes miércoles y jueves y bueno acá estamos con jelter y con ariel para para comentar lo que pasó en este nuevo formato de la champions y arrancamos con los dos tipos que dejaron mejor impresión que los que ganaron digamos sin duda alguna el baile una contundente victoria este y un paso bastante fuerte para decir que quieren lograr grandes cosas en esta nueva champions un 9 a 2 contra el dínamo aunque el dínamo en algún momento se le puso 3 a 2 al minuto 50 y después llegó la catarata de goles al final yo creo que el equipo de vincent company pudo sobre sobreponerse ante esa leve presión que le dio el dínamo de sabre pero ahí es donde se demuestra la calidad que también tiene el baile de munich para para esta competencia con el futbolista que tiene tres penales cuatro goles de harry k bueno que otros equipos arrancaron con un paso firme digamos bueno quizás el liverpool milan uno de los duelos más atractivos de esta primera fecha en la fase de liga muy sólido el liverpool que arrancó perdiendo con el milan pero bueno después este lo dio vuelta y lo ganó con muchísima autoridad muy preocupante la situación que está viviendo el milan siento yo que a paulo y fonseca se le están quedando cortos las expectativas que tenía cuando llegó y que ver cómo puede terminar eso si quizás algunos chispazos de leao el más incisivo pero el resto del equipo se quedó quizás a medio gas bueno el madrid ya no quizá el 3 a 1 no refleja lo que fue el partido que fue sufrido lo terminaron resolviendo sobre el final del tercer gol llegó ya en el minuto 90 más 5 si siguen quizás las dudas este de la participación de vinicius de mbappé rodrigo que a veces hace buenos juegos a veces se queda muy opacado y al final quizás las cámaras las fotos se las lleva a hendrick con su primer gol en el champion pero bueno le hizo buen partido el estudiar con varios tiros en los palos con courtois como figura courtois fue la figura se podría decir y hay que destacar también quizá la labor de hendrick recalcar lo que él hizo la personalidad que él tuvo para meterle el tercer gol para no pasarle la pelota a las nuevas figuras pero bueno el atlético de madrid también ganó fiel al atlético sobre la hora con lo justo remontando contra el leipzig cuando local bastante continuista el atlético de lo que está viviendo en liga con lo que va a hacer en en champions verdad última hora este siempre el juego del cholo pues con el cuchillo entre los dientes pero es un buen paso de empezar contra el leipzig que no es un mal equipo la verdad no es un mal equipo que alguna vez lo lo complicó esta vez avanzó perdiendo lo dio vuelta con goles de griezmann y josé maquinelli sí ya que destacar también la labor que tuvieron en el campo tal cual ángel correa y anton griezmann que para mí se ha reencontrado un nivel impresionante y tal vez pueden recordar esos esos pasos que tuvo por la temporada 2017 2018 que era un jugador pues el que movía al equipo bien además de los equipos que mencionamos también otros quizás no tan candidatos pero que ganaron por ejemplo el el celtic que está seguro si uno ve la tabla de los 36 equipos está segundo el celtic sí pero bueno o sea le tocó jugar contra el esloan práctico la va probablemente cuando un rival de mafuste no suma así evolucionado ganó también no él es también el leverkusen el leverkusen que ganó con margen 4-0 bueno sí bastante bastante imponente 4-0 antes del menor que no no es mal equipo tampoco de los representantes más fuertes que ha dado ahorita en países bajos y quizás una buena señal para la temporada que va a ser también para echar a luz entre los equipos que empataron bueno hay que mencionar por supuesto el manchester city el duelo con el inter que fue la reedición de la de la final de la champions del 2023 sin goles alas no puedo anotar si la verdad es que el city empieza mal porque la temporada pasada no fue el mismo city de cuando ganó la champions y esta vez tenía la oportunidad de empezar ante un buen equipo el inter el campeón de italia de empezar con pie derecho sin embargo no pudo cero a cero al final bueno también el arsenal no pudo bueno sacó al final un buen empate cero a cero porque tuvo un final en contra que atacó el portero raya que si no se le hubiera complicado también en el partido de la zona leutó sterling el champions link con la zona andar cual y y estamos hablando fuera de cámara de que este fin ha pasado es el único por que ha pasado por cuatro equipos ingleses cuando champions el el líder porque fue su primer equipo el city el chelsea y ahora el área se le entró en el segundo tiempo un ratito bueno los equipos que empataron entre las derrotas hay que bueno la derrota del barça inesperadas en cierto modo por como venía en liga si inesperada y sobre todo creo que el barça no esperaba encontrarse de nuevo con ese monaco que presionó bastante alto si ya le había complicado en la copa gamper bueno es una copa amistosa pero aquí ya en serio condicionado totalmente por la expulsión de eric garcía al minuto 10 eso definitivamente cambió el partido y también muy bueno hablando de eso de eric garcía de la expulsión creo que es uno de los señalados de esta tarde de esta tarde noche y su actuación y lo de 13 en que vi que en redes sociales y eso es decir yo vi varias atajadas muy buenas de tercer en pero también y muchas críticas incluso para que cierra los ojos y de hecho bastante raro que lo una de las cosas que más lo caracteriza es salir jugando con el pie muy preciso y ahora este tuvo varios varios fallos yo creo que no o sea ningún gol derivó o sabino de un mal saque o de una mala salida tercer pero sí que es complicado y está pasando bueno lo está criticando básicamente bueno otro equipo que debutó que volvió después de mucho tiempo varios que volvieron el aston villa que ganó ganó en suiza de los equipos el boloña decía bastante tiempo que no re debutó con 0 a 0 un poco un poco amargo quizá y después bueno para cerrar quizá el girona que estuvo ahí a punto de conseguir un resultado histórico en el parque de los principios una derrota bastante triste para girona un error al final del encuentro y la verdad que también da mucho que pensar en la actuación que va a tener ahora el psg en champions sin las grandes figuras pero sigue en vape que era el último que le queda bueno pero hasta ahora viene impecable tanto en la liga ganando los partidos el que hay con marcadores abultados y bueno en champions que le costó muchísimo el error de gazzaniga que había sido había sido la figura del partido con todos los de las paradas y bueno este fútbol al final el héroe se convierte en villano en el último así que bueno con esto más o menos tenemos un panorama de la primera jornada de champions son ocho en total así que tenemos para platicar con ellos adiós